Nosotros en Uruguay, más que vos y más que yo Y así va y que va, es en Uruguay Todos pueden y todos van Ay que va y que va, somos todos van Yo voy, 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 voy Ay que va y que va, vamos todos ya Todos pueden y todos van Entre todos el Uruguay Sanguinetti, batalla, el Uruguay entre...